¿Cuánto cargó de gasolina? 250. Aquí a Soriana y a Soriana a tránsito, ahí se quedó su gasolina. La camioneta. La camioneta, la tuvo que jalar. Y ya tuvo que ir a las 10.3 a echar siempre. ¿Qué te comentan los empleados de aquí de Ferchagás? ¿Qué ha venido a poner? El martes ha quedado las maestros. Por favor. No, es que es lo mismo, es lo mismo. El martes, ¿a qué hora? La solución del martes. La salinera Ferchagás. Acá en la avenida Puebla. Un usuario. Es lo mismo, señor. Necesitó 250 pesos de combustible. Continuó su camino y se quedó a medio bulevar sin combustible. Regresa a reclamar y no le hace pálido. Esta es la bomba. La bomba número 3 de Ferchagás. Aquí en la avenida Puebla. Ya está la policía, la fuerza civil. Debido al apoyo que solicitó el cliente. ¿Qué te dice? Pues que fueron a checar las cámaras y ella dice que sí, que ahí fue. Tenía un ticket, pero le digo, oye, ¿cómo me dices o me garantices que ese ticket es de ahí? ¿A poco sale el número de placas o qué carro fue? No, pero es que hasta la hora. No creo que sí. Chequemos con las cámaras y adelante de ella estaba otro carro, una camioneta. ¿Te van a reembolsar? Pues según que no. ¿Cuánto van a reembolsar? Porque, 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 según que sí le echaron la gasolina. ¿Qué pasa? ¿Cuánto se planeó? Dos cincuenta. ¿Cuánto van a reembolsar? ¿No? ¿No? Pero, ¿cuánto van a reembolsar? ¿Cuánto se fue? ¿Cuánto van a reembolsar? ¿Cuánto van a reembolsar que se gasta? ¿De aquí a Suriana y a Suriana? ¿De dónde se le mató? Cinco cincuenta. ¿Y ya no la arrancó? ¿Ya no? ¿Ya no? La tuvimos que sacar a la gasolina de las diez. ¿Qué pasa? Gracias.